Como el río Si tuvieras la ventana como sur Apuntarías al sur Porque ahí estás Cuánto tiempo que ha pasado Y pareció siempre la misma estación Triste Todo lo que pasa está Pasándonos a tiempo Y solo una vez pasada Como el río Todo lo que pasa está Pasándonos a tiempo Y solo una vez pasada Como el río No te quedes ahí parada Anímate Anímate Que todo tiempo es de luz Salvaje O puedes dar la vuelta y volver Ya sin mí Bajo un mando de estrellas Yo te contemplaré Todo lo que pasa está Pasándonos a tiempo Y solo una vez pasada Como el río Todo lo que pasa está Pasándonos a tiempo Y solo una vez pasada Y solo una vez pasada Y conmigo ¡Vamos! 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 Una foto a todos Un paisaje a la luz Estar libre con vos En América del Sur En América del Sur Una foto a todos ¡Vamos! 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 No woman no cry No woman no cry Muchísimas gracias ¡Vamos!